La bestia trae enamoradas a todas las integrantes de su equipo, Elliot sigue intratable con las medallas, Místesis le demuestra a Mati su cariño y le regala su máscara, la bestia se burla descaradamente de Elliot, los famosos siguen con problemas y los contendientes tienen un nuevo líder. Hola que tal amigos sean bienvenidos a un nuevo video más y es que el capítulo 68 de Hexatlón sin duda alguna nos dejó muchísimas pero muchísimas cosas de que hablar así es que vamos a comenzar de manera rapidita y es que los azules estando en la fortaleza fuimos testigos de como es que David dice que a él le ha costado bastante ser sentimental en Hexatlón que en general es un chico bastante frío por lo cual las chicas de contendientes decidieron jugarle una bromita y lo hicieron pasar un momento bastante divertido ya que todas llegaron, se sentaron junto a él, lo intentaron poner un poco nervioso, lo intentaron seducir y le dieron unos besos en su cara, cabe recalcar que todo fue a manera de broma y de bastante fraternidad pero fue un cómico momento sin duda alguna, ya en el duelo de las medallas en la parte de los hombres que les tocó jugar hoy vimos como es que Místesis realmente hizo un circuito bastante espectacular y de este lado de los televidentes se le agradece bastante que haya dado este show que se brinde de esta manera a sus fans y a todos los que ven Hexatlón en general, pues fuimos testigos como después de dar varias más chincuepas, varias acrobacias en el circuito, desgraciadamente no la alcanzó y es que enfrente tuvo a un Eliud Black Panther que sigue realmente intratable y se volvió a llevar otra medalla, no les extrañe que ya no lo dejen jugar en un futuro tal y como fue con la temporada pasada hacia Aristeo que ya no pudo pasar porque había juntado el máximo de medallas, aunque en esta tiene el beneficio de que si tiene más medallas puede cambiarlas en el bazar por artículos que sean de su preferencia. Y ya después en el duelo de la batalla colosal, antes de todo esto en la ceremonia, Rosike le dio la palabra Místesis el cual le había pedido hablar frente a todos. Místesis le dijo que iba a regalar algo, que iba a dar un obsequio a alguien que admiraba muchísimo en Hexatlón y que en días pasados había sido su cumpleaños, por lo que le dijo a Mati que la admiraba bastante y que lo motivaba a seguir día a día y a tener una mejor puntería, en general a ser un mejor atleta y dejarlo todo en Hexatlón, por lo que le regaló una de sus máscaras, Mati se lo puso y aunque juró, o bueno no juró, aunque ella dijo que iba a jugar con la máscara puesta, realmente no lo hizo. Y es que esto lo debemos entender porque si a los mismos luchadores que han participado en Hexatlón han dicho en bastantes ocasiones que se les dificulta mucho la visibilidad y sufren en varias ocasiones por eso, imagínense a alguien que nada más se la pondría así así. Y yo sé que muchos me van a decir y recordar, pero si Caro ya se la puso, pero pues Caro es Caro, Caro prácticamente podría ser lo que le daba la regalada gana y nos daba risa o nos daba ternura. Así es que este momento queda ahí Mati con la máscara de Místesis y muchos fans de los tóxicos van a empezar a decir vaya no sé por qué acepta este tipo de regalos Mati, luego no se queje de su equipo, cosas así. Y de los azules también van a decir que acaso Místesis apoya a Mati y es que le duela a quien le duela, hay que reconocerlo, Mati es la mejor de Hexatlón y punto final. Y ahora sí, vámonos porque en el duelo que fue bastante disparejo en esta ocasión, a los azules se les acomodó y se les dio bastante el tiro. En uno de los primeros duelos pudimos ser testigos de cómo es que David le ganó a Eliud y festejó de una manera bastante peculiar, ya que lo hizo exactamente a como él lo hace sacando el remo en la canoa. Pero al final de todo esto simula romper el remo y lo avienta, un momento que Eliud tomó con bastante gracia, lo tomó como un momento cómico, un momento chusco y su mismo equipo igual. Yo sé que también afuera mucha gente está diciendo que se burló y debemos reconocer y llegar hasta este punto que el mismo Eliud ha festejado como la bestia y como pues a manera de burla si lo quieren ver, a manera de chiste. Yo lo veo de esta manera, es para ponerle más picor al Hexatlón, son cosas que quedan en el juego, como cuando te echas una cascarita con tus amigos y te peleas, lo que queda en la cancha queda en la cancha, así lo veo yo. Pero pues cada quien tendrá su punto de vista. El duelo fue bastante reñido al principio, los azules se fueron despegando y de ahí ya no los alcanzaron los famosos. Famosos que tuvieron una actitud bastante pues ya de ánimo decaído, ya sabían que no iban a ganar, que no podían remontar o al menos así lo sintieron y Jasmine se los echó en cara. Cuando pasó Jasmine perdió y les dijo ¿Por qué no apoyan? ¿Qué pasa con esa actitud? Hay que levantar el ánimo y pues pocos rojos hicieron algo por levantar el ánimo. Se veía que inclusive las porras no le salían de buena gana. Y es que debemos reconocer que los rojos, al no ser un equipo que está acostumbrado a estar en el campamento, les afecta bastante en lo anímico. Y en esta ocasión parece que así fue. Al final de todo y a final de cuentas los azules se llevaron este premio colosal el cual es dar una vuelta, un paseo en globo aerostático y ahí fue donde Rosique le preguntó a Místesis cómo se sentía ya que ha tenido buenas actuaciones. Místesis le dijo que se sentía muy bien y que se sentía en plenitud con él mismo en Hexatlón y agradeció a Yair. Le dijo que él no sería la clase de atleta que es ahora sin Yair, sin los consejos, sin todo lo que le había brindado Yair, al cual inclusive llamó la mente maestra. Vaya, aquí yo me pregunto qué está pasando, porque ahí pasaron a Keno, pasaron a Christian, los enfocaron, pero Keno hace tiempo que ha dejado de ser un líder, hay que ser sinceros. Desde toda esta novela este drama de su hermano no ha sido el mismo y su rendimiento ha bajado considerablemente. También debemos recordar que en todo este drama de los hermanos Martel, Yair dijo que se sentía bastante listo para poder llevar las riendas del equipo azul, eso sí, junto con Christian. ¿Será acaso que comienza el reinado de Yair? ¿Tú qué opinas? Déjame aquí abajo en los comentarios cuál fue tu momento favorito de este episodio, el cual sin duda alguna nos entregó algunos momentos realmente épicos. Déjame tu opinión aquí abajo en la cajita de comentarios, nos vemos en otro video. Adiós. 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 Adiós.